Aires acondicionados con paneles solares, así es, con su respectivo puerto de panel solar, no necesitan inversor, lo último en tecnología, hoy lo conocerás. Aquí lo hacemos con la mejor energía. Un gran saludo a los poderosos miembros de este canal, Heriberto, Harrison, Ramírez, Hanner, Julián, Fabián y Jaime. Muchísimas gracias por apoyarme en la creación de contenido. ¡Qué bendición tener tu propio aire acondicionado que funcione con la mejor energía! Así es, hoy vamos a conocer este espectacular producto de la marca D.Y. Nosotros en Colombia lo estamos distribuyendo con su respectiva garantía. Y para las personas que estén en el otro lugar del mundo, este mismo aire acondicionado lo he visto yo en páginas como Aliexpress y Alibaba. Este aire acondicionado es muy particular. No solamente es muy eficiente, sino que internamente tiene un inversor. ¿Cómo así? Bueno, en la mayoría de los casos, para poner a funcionar un aire acondicionado tradicional, vamos a necesitar un inversor. El inversor es el que nos va a permitir transformar la corriente directa que dan los paneles en corriente alterna, que es el tipo de corriente que normalmente utilizan los aires acondicionados. Pero este inversor, sus equipos internos funcionan es con corriente directa. ¡Wow! Al funcionar con corriente directa, es un equipo, un aire acondicionado que va a ser supremamente eficiente. Y no solamente eso, sino que internamente tiene un controlador MPPT. Ese controlador MPPT es el que va a recibir nuestros paneles solares y le va a suministrar toda la energía a nuestro aire acondicionado. Internamente, el aire acondicionado va a tener un inversor, el cual va a transformar la energía de la calle, la corriente alterna, la va a transformar en corriente directa, ya que los diferentes componentes de este aire acondicionado funcionan es con corriente continua. ¿Qué nos va a permitir eso? Estos aires acondicionados nos van a permitir ahorrar muchísimo dinero, porque nosotros podríamos tener un grupo de paneles solares que se van a enfocar en garantizar el funcionamiento del aire acondicionado mayormente por parte de nuestros paneles solares. Cuando el aire acondicionado requiera más energía o esté el día muy nublado, básicamente el aire acondicionado es inteligente y va a tomar la energía de la calle. Cuando comience a producir cualquier cantidad de energía a nuestros paneles solares, pues va a darle prioridad a los paneles solares. Entonces, por medio de esta aplicación, nosotros vamos a ver en tiempo real cuánta energía están dándole los paneles solares al aire acondicionado y cuánta energía el aire acondicionado está tomando de la calle. Ahí vamos a poder evidenciar claramente cuánto ahorro de energía vamos a poder llegar a obtener de este espectacular producto de la marca DJ. Entonces, si nosotros realizamos o priorizamos el consumo de aire acondicionado en un horario aproximado de 9 a 4 de la tarde, prácticamente el aire acondicionado estaría funcionando en más del 90% con la energía que están produciendo los paneles solares. Ya en la noche, este aire acondicionado va a consumir directamente la energía del operador de red. Entonces, si nosotros hacemos un consumo inteligente en nuestro aire acondicionado, estos paneles solares nos van a permitir ahorrar muchísimo dinero en nuestra factura de energía. Otra forma de ahorrar muchos, muchos vatios del operador de red sería enfriar el cuarto donde esté el aire acondicionado en el día. Déjemosle durísimo a ese aire acondicionado en el día. Y cuando vaya llegando la noche lo apagamos. Entonces el espacio va a estar bien, bien refrigerado, muy frío. Y en la noche pues no lo encenderíamos o lo podríamos encender solamente un ratito. Por medio de la aplicación nosotros vamos a poder conocer cuánta energía están produciendo los paneles, cuánto está tomando el operador de red, realizar las diferentes programaciones en el aire acondicionado. Nos sirve como control remoto, vamos a poder graduar los grados de temperatura que nosotros vamos a necesitar en el cuarto. Es un proyecto realmente espectacular que va a durar muchísimos años y va a tener un gran impacto porque vamos a poder recuperar en un tiempo muy corto nuestra inversión. Recuerden que lo pueden conseguir en Alibaba o en Colombia por medio del Profe Cris totalmente garantizado. Por medio de la ficha técnica vamos a poder conocer un poco mejor el aire acondicionado. Todos sus componentes internos van a trabajar con corriente continua. Vamos a tener un pequeño inversor que va a transformar la energía de la calle en corriente continua para alimentar el sistema. Y además de eso tenemos el puerto de entrada de nuestros paneles solares. Es una gran ventaja porque nos vamos a ahorrar el inversor y es un proyecto, un equipo que va a ser además de inteligente, autosostenible. Muchísimas gracias por acompañarme en el video de hoy. Conocimos los aires acondicionados híbridos que mezclan la energía de los paneles solares con la energía de la calle. Quédate que ya vienen las sorpresas. Nos vemos en una próxima clase. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual cuatro clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato, más barato que comerse dos salchipapalmes. Me comí una salchipapa. Me comí una salchipapa. Y qué cosa tan sabrosa. La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica, gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría. Una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solares. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita, donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima video clase gratuita del Profe Cris. Entonces, muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.